La ley federal de remuneraciones Tras celebrar la publicación de la Ley Federal de Remuneraciones en el Diario Oficial de la Federación, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador comentó que el 1 de diciembre, va a llevarse a cabo su primer informe de gobierno, en lugar de su toma de posesión. Frente los recientes cambios que ya emprendieron sin ser gobierno, como la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco, López Obrador pidió a sus adversarios tomar con humor las decisiones del gobierno entrante, y sumarse a la alegría de la cuarta transformación de la vida pública del país. Todavía no tomamos posesión y ya empezaron los cambios. Se dice que el día 1 de diciembre, esto le va a molestar mucho a mis adversarios, pero debemos tener sentido del humor, que no va a ser mi toma de posesión, sino mi primer informe de gobierno, dijo con humor en un video publicado en sus redes sociales. Obrador se pronuncia porque haya derecho de réplica ante las críticas que ha recibido, mismas que han sido respondidas por su círculo cercano, y hasta por su esposa Beatriz Gutiérrez Mula. El tabasqueño se pronunció porque haya derecho de réplica, como parte de la libertad de expresión. Quisieran estarnos cuestionando y que nos quedáramos callados, si no, no va a ser así. Tenemos que debatir de manera respetuosa, pero debemos tener diálogo circular y tiene que haber libertades plenas y para todos, para el que critica en los medios y el que es criticado, que tenga derecho a la réplica y lo voy a ejercer siempre, es el derecho y que nadie se sienta ofendido, demandó durante el mensaje. Política construyó Elvester Gordillo Liderazgo a Futuro Política AMLO dispondrá de 982.000 MDP en 2019 para programas sociales.